En los últimos meses, la salud de Daniel Bisoño ha causado el interés generalizado, sobre todo en algunos integrantes de su familia, quienes han manifestado su preocupación desde que el conductor de Ventaneando fue hospitalizado por tercera ocasión. Tal es el caso de Angélica Vale y Angélica María, pues a pesar de que han mantenido sus lazos consanguíneos de manera discreta, la realidad es que las Angélicas son muy cercanas a el muñeco. Recientemente, en entrevista para el programa Venga la Alegría, Angélica María señaló Ay sí, mi Dani, estamos tan preocupadas. Instantes antes, su hija la interrumpió y afirmó a las cámaras, le acabo de escribir. En conjunto, las Angélicas mandaron un mensaje de aliento a la madre y padre de Daniel, así como a sus hermanas Alejandra e Ivette. Les mandamos todo nuestro amor, que sepan que los adoramos, dijo la novia de México. Los amamos, les escribimos al rato, precisó Vale. La tarde de este 20 de febrero, Pati Chapoy actualizó a través del programa de espectáculos el estado de salud de Bisoño, afirmando que el presentador de 50 años lleva cinco días intubado para ayudarlo a respirar, luego de que hace unas semanas, Linette Puente revelara que su compañero presentaba un problema pulmonar que lo mantenía internado en el hospital.